Sobre todo que aparte del tema social, claro que sí, sabemos y reconocemos que la seguridad, sin seguridad en un departamento, en un país, no hay inversión, no hay paz para estar tranquilos. Y aquí Alirio trabajó y fortaleció muchísimo la seguridad en el departamento, tanto que he ido a sectores y dicen, bueno, hoy podemos estar aquí afuera tranquilos en alguna vereda, en algún barrio, porque el fortalecimiento de Alirio en su momento de gobernador, pues hizo una sede muy importante aquí, la más grande del país tal vez que tiene Yopal, que es la sede de la Sijín, que está aquí sobre la marginal de la selva, dotada con elementos de alta tecnología para prestar un servicio muy avanzado en temas de seguridad. Incluso se dice que esta sede de la Sijín acá es uno de los centros de inteligencia de mayor tecnología que hay en Latinoamérica, ni siquiera en Colombia, en Latinoamérica. Entonces, ahí hay la importancia. Bien, pues hablar de Marisela es hablar del impacto social que ella genera positivo en todos los sectores, el carisma que tiene, el afecto por las personas que lo transmiten con la simple mirada, con la simple actitud. Pero hay muchas cosas más, el desarrollo agropecuario en este departamento es fundamental. ¿Cómo observan ustedes todo esto que hay que hacer? Porque hay muchas cosas por hacer en el departamento, a pesar de que se ha venido trabajando en el desarrollo del mismo. Claro que sí, la idea es seguir fortaleciendo cada una de estas áreas que traen desarrollo social y económico a nuestro departamento, y sobre todo el campo, que adicional a que, digamos, soy o estoy casada, porque me decían por aquí ahorita, era la esposa, no. No, fue un lapsus. Con un campesino, y la verdad, pues, eso es un tema muy importante, ¿no?, porque necesitamos que el campo siga llegando a altas esferas, como sabemos que estamos a nivel nacional, primeros en ganadería, primeros en arroz, perdón, segundos en ganadería y terceros en palma, ¿no? Entonces, seguir fortaleciendo todo esto y, pues, que llegue más industria donde podamos seguir creciendo en el tema agrícola. ¿Usted se siente con pantalones, haciendo una metáfora, de gobierno, pantalones de gobierno, para pararse frente a una tropa militar, de policías, de soldados, de generales, de coroneles, y trazar líneas de acción en el tema de seguridad? Claro, yo creo que ahorita, digamos, el tema de ellos está bastante álgico, no solamente en Casanares, sino en el país. Necesitamos motivarlos, están desmotivados por temas ya nacionales, que todos conocemos, pero sí es ser firmes y exigir también responsabilidad en cada uno de ellos, porque tienen que dar resultados, y esa es una de las principales, o de los ejes principales para, en el gobierno de Maricela Duarte, si Dios permite, llegar allí, para que ellos tengan, como, estén motivados, que digan, bueno, acá hay una mujer gobernando, pero está exigiendo resultados, y hay que trabajar fuertemente en esto. Y le pega la mesa, ¿no? Y le pega la mesa con el puño cerrado, o Maricela, es que la desmoralización que está padeciendo la tropa, la fuerza pública, es absolutamente evidente.